Ella es Madeline Moreno, tiene 16 años y es de la ciudad de Lloré. Es estudiante y empezó a cantar a los 8 años. Ser una cantante reconocida a nivel mundial es su anhelo. También le gusta bailar y es amante del bori bori. Es fiel seguidora de Selena y ahora nos canta un buen tema. Te fuiste sin siquiera despedirte, pensaste ya después me buscará. Pues mira, te fallaron tus deseos y al final de cuentas fuiste tú quien extrañó. Nadie sabe lo que tiene hasta el que lo ve perdido. Nunca tú debiste decidirlo, pues creo que eran cosas de los dos. Nunca tú debiste decidirlo, pues mira, ya aprendiste la lección. Dios mío, yo no sé si aprendí la lección, pero es una locura.